Se nos viene una final más para el equipo, ya que se jugará el campeón de campeones, esta vez varonil, contra el pachuca, que fueron campeones de la apertura 2022, en donde Tigres jugará su sexta final de campeón de campeones, en donde ganó 3 y perdió 2. En toda esta semana se ha discutido cuál sería la alineación de Tigres para enfrentar al pachuca, teniendo la única baja, la de Sebastián Córdoba, ya que tiene una tarjeta roja en la última final que se jugó contra Chivas. Aparte de que está en la selección, la probable alineación que pondría Siboldi sería 4-2-3-1, igual que la que están viendo en la pantalla. Las novedades serían el chamar Cordoñez, que fue debutado por Siboldi en la última jornada del torneo, que desde entonces que lo han metido, ha dado destellos de calidad. Otra probabilidad de alineación sería tener dos delanteros, teniendo a Ibáñez y a Iñac, y sacando a Vigón de la media cancha, para que su lugar lo ocupe Gorriarán.